La esterilización canina y felina es uno de los programas que cada vez cuenta con mayor participación de la población, por lo que la Secretaría de Salud, a través del Departamento de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria número 5, realiza constantes campañas en pro de la salud de las mascotas. Así lo dijo Francisco Adrián Castillo Morales, titular de la jurisdicción, quien agregó que el mes pasado la población respondió de manera favorable ante las jornadas de esterilización que se realizaron en diversos puntos, lográndose llevar a cabo más de 300 cirugías a perros y gatos. Castillo Morales hizo una invitación para que acudan a las oficinas de la jurisdicción o en su centro de salud más cercano a solicitar la campaña de esterilización y con ello contribuyen enormemente a seguir cosechando una mejor cultura del cuidado y salud de las mascotas. Con imágenes de Sergio Compeano, información de Fanny Maldonado, El Mañana Multimedios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!